Hey, ¿qué tal amigo? Ya me sigues en Facebook. Te invito a darle like a mi página ColdChris, dale me gusta, activa las notificaciones y selecciona la opción ver primero para que no te pierdas los directos todos los días a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos en ruta. Happy Trucking. Regresamos amigos a las carreteras mexicanas. Nos encontramos hoy otra vez aquí en Nojuelos a un lado de Aguascalientes y de San Luis. Nos vamos hoy para San Luis amigos, vamos a agarrar una cargueta pues sencilla. En el capítulo anterior creo que fuimos de aquí para Aguascalientes, ¿verdad? Ahorita ya nos mandaron de regreso para acá, pero en lugar de ir hacia Aguas, pues vamos a San Luis. A ver si libra por ahí el remolque, si libra. Yo digo que sí, ¿no? A ver, vamos a... No sé qué cargamento traigamos, traemos muchas cosas. Vamos a checar con el dron, a ver si libramos. Sí, miren, pasamos sin problemas. Es que aquí están bien... Uy, casi tocamos ahí la casa, pero nada amigos, todo bien. Pum. Uy, un poquito más, no lo van a querer. Le damos al enter, ni modo, es que el espacio esta vez no fue suficiente. Creo que ayer sí lo logré poner bien, ¿verdad? Ayer creo que sí. Bueno, son las 6.30 de la tarde. Básicamente pues ya se va a hacer de noche en muy poco tiempo, pero pues igual este viaje va a ser corto también, de 4 horas casi 5 según esto, pero vamos a llegar un poquito más antes. Uy, cuidado por ahí. Miren, ahora es por la izquierda, en el capítulo anterior fue por la derecha. Uy, a ver, si la patrolla me deja, párate ahí por favor. No te vengas para acá. A ver, wow, miren nomás, miren nada más. Bien liberado todo, eh. Qué giro tan perfecto. Un doblezote en estas calles, pues no te imaginas que va a ser capaz de moverse por ahí, ¿no? De salir o de no atorarse, pero pues sí. Sí lo pudimos maniobrar y sin problemas. Bien. Permiso. Saltillo, Monterrey. Por aquí te vas para allá. México, Vía Corta. Y San Luis Derecho, Villa de Arraiga, ¿no? También es por acá. A partir de esta parte más o menos el mapa cambia un poquito, las texturas y demás. San Luis pues también está bastante bien hecho. Uy, aquí hay que bajarle. Y por la izquierda, miren, si te vas por allá, llegas a México. Bueno, al estado, ¿verdad? Y por aquí por la derecha. Ok, ya. Tomamos la desviación. Prohibido transporte pesado. Bien. Uy, aquí hay otra zona de curvas. A ver, déjenme checar aquí el mapa. Ah, son muy poquitas, ¿eh? Son muy pocas. Ah, no, miren. Creo que esta es la famosa M. Sí es esta. No es la del... Creo que la que les mostré en el capítulo anterior no era. Creo que esto sí es. Sí, sí, sí. Creo que esta más bien sí es. Uy, a ver si no le pegamos. Un Challenger, creo que sí, ¿verdad? Wow. Sí, creo que es la curva de la M. Cuidado, bajamos con freno motor porque estas curvas, amigos, estas bajadotas, se tienen que hacer con pro freno motor. Empezó a llover. Empezó a llover, amigos. Cayó la lluvia. Dejen, activamos los wipers. Limpia parabrisas. Bien, 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 bien. Uy, no, no, no. Un macerati. Choqué un macerati, amigos. Creo que ese macerati... Híjole, en un video anterior sí me dijeron, pero no sé qué tengo yo con los maceratis que siempre les pego, eh. Era el... Híjole, no, no me acuerdo. Déjenme ver si puedo recordar el nombre que me habían dicho. Ya, ya estamos entrando a San Luis. O sea, esto está en corto. Está súper cerca, este lugar. No, no logro recordar el nombre. Era algo así como... Cuatro, algo así. O sea, no, no me acuerdo. Ghibli, ni el gran turismo, ni el... Ni esos. Creo que no. Ven, aquí está la fiesta de Timmy. Ya llegamos a San Luis, amigos. Bienvenidos. Esta ciudad también está grande. También lo hicieron desarrolladito. Uy, a ver si no crasha, eh. Hace rato me fui para Aguascalientes y sí nos crashó. A veces sí y a veces no. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Miren, hay como unas luces allá como de un espectáculo o algo así en el cielo. No sé si las logren ver. Aquí a la izquierda, arriba del edificio. Ahí. ¿Cómo le harán, no? Para hacer eso. ¿Quién sabe? Uy, cuidado con la patrulla. Con permiso. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. No, pues ya mejor me quedo por aquí porque igual y... Tengo que dar vuelta por la derecha y pues ya llegamos, ¿no? Al cruce. Así que ya para qué rebaso. Mejor frenamos. ¿Cuánto traemos? 30 toneladas. Vamos para la empresa Voltison Motors, que vendría siendo como Tesla. Uy, miren, un Cutlass. Uy, esos carros están buenísimos, eh. Una CRB. Qué raro ver una CRB aquí. También hay Zuros. A veces, ¿no? Miren, ahí va una Tahoe. Tahoe. Bien. Esperamos la vuelta. Uy, ¿qué fue eso? Me pegaron, ¿no? Ah, no. Sentí como que alguien me había chocado. Creo que este me pegó. Sí, sí me chocó este. Wow. Creo que es una señora. Sí, creo que me chocó. Wow. Y ya luego se enderezó. No sé si vieron. Wow. ¿Cuánto dura este semáforo, eh? Madre mía, Willy. Pum. Les dije. Estamos de regreso, amigos. En Noscasio, ya saben. Ya, ya no les voy a dar explicaciones porque siempre hablo de eso. Pero bueno, seguimos. Ya hemos estado por aquí en esta parte muchas veces de San Luis. Pero pues, ayer también me dijeron que otra vez en esa parte. Creo que nos fuimos de Durango a Santiago Papas. Quiero algo así en el capítulo anterior a este. Y pues, sí. O sea, es que el mapa no es tan grande. Muchos lugares, obviamente, en una serie de 100 capítulos se van a repetir. Y pues, ni modo. O sea, a veces nos fuimos también a Estados Unidos un buen rato. También anduvimos por acá muchísimo tiempo en Baja California. En todos lados. Hemos andado mucho y pues, claro que es repetitivo, ¿no? O sea, es un juego y pues, si el mapa no es tan extenso. Y en una serie tan grande, pues, obviamente también se van a repetir muchas cosas, ¿no? Igual y pues, así son los traileros también. O sea, a algunos les toca casi siempre el mismo viaje. A algunos otros, pues, también les toca variadito. Uy, es aquí, ¿eh? Voy a tener que salirme y regresar más abierto. Sí, sí. Porque no, así no puedo. Así que es lo que pasa, amigos. Ustedes lo entenderán perfectamente. Espero. Y a ver por aquí cómo puedo echarme la maniobra. A ver. Aquí me la voy a aventar. Pum, por aquí. Uy. Híjole, a ver si... No, no, no. Mejor no, mejor no. Mejor por acá. El posto no me iba a dejar. Aquí tampoco, ¿eh? Híjole. Me voy a ir hasta acá a retornarle. Miren, aquí, este es el garage. Que compré primero que todos los otros. O sea, es el primero que compramos. A ver. Aquí mero, aquí mero. Aquí mismo se hizo la maniobra. Híjole. Wow. Bueno. Sí la pude hacer. Espero que no haya chocado una caja con la otra. Miren, desapareció el camión. Y bueno, vamos a entrar. Tenía a ese... Creo que todos los que... Miren, también van a desaparecerse. Si es que en esta parte, como que el tráfico, miren, desaparece. A ver. A ver si por aquí puedo. Cuidado con la ramita, ni modo. No creo que entre por aquí esto. Oh, sí. Wow. Wow, sí entró. Bueno. Creo que sí raspamos un poquito la barda. Pero bueno, ya ni modo. No creo que... No, miren, aquí hay unas cajas. Estas no me van a dejar porque... Bueno. ¿Ya ven? No puedo, así que... Tengo que dejarlo hasta acá. Pero están las cajas ahí. No se puede. Enter. Ahorita creo que va a salir volando esto, eh. Chequen. Dejen primero guardo. Creo que va a salir volando el camión. Van a ver. Oh. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Cómo lo supe? Pues porque aparece donde... En el espacio que nos asignaron y... Ahí estaban las cajas. Bueno, en el próximo capítulo lo iremos a arreglar. Aquí mismo en el tallercito. No pasa nada. Y pues agarraremos... Estoy agarrando cargas así yéndome a diferentes lados. ¿Por qué? Porque estos remolques no tienen cargas en todos lados. Así que a veces tengo que irme a otra ciudad para agarrarla. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Happy Trucking.